Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a contar mi rutina facial diaria de mañana la de la noche suele ser más compleja porque me hago diferentes tratamientos entonces lo voy a dividir en varios vídeos, hoy es la rutina de día y bueno pues os voy a contar un poco los productos que utilizo es algo bastante básico que a mi me funciona para mi tipo de piel que es mixta grasa y si os interesa pues quedaos a verlo bueno lo primero que hago nada más levantarme es lavarme la cara y utilizo jabón, a mi me va muy bien el jabón, la leche desmaquillante ni por la mañana ni por la noche o sea por la mañana lógicamente no porque no he estado maquillada durante la noche por la noche no me gustan las leches desmaquillantes, prefiero el jabón, prefiero notar la espumita y me da una mayor sensación de limpieza por lo tanto por la mañana igualmente cuando me levanto utilizo jabón y utilizo el jabón de apivita, el jabón de propóleo que es el gel limpiador para pieles grasas mixtas con propóleo y cítricos me va súper bien, de hecho lo veo yo porque estoy a contraluz pero ya me va por aquí lo compré en noviembre o sea que me está durando un montón con muy poca cantidad, yo ni siquiera llego a bajar el pan del todo sino que lo dejo como a la mitad, he hecho muy poquita cantidad y me da muy bien para todo el rostro, noto que me limpia muy bien y me deja la piel como muy suave, muy agradable y realmente la noto limpia de esto con jabón que notas como que la piel te tira a la hora del último aclarado que la notas como que chirría ahí un poco de que está súper súper limpia pues esa es la sensación que a mí me gusta, es cuando dices vale tengo la piel limpia de verdad entonces me encanta este jabón, os he hablado de él en muchos vídeos en mi antiguo canal en este hay poquitos todavía y os lo recomiendo totalmente lo tenéis en bastantes farmacias, trabajan a pibita y si no online pues hay muchas farmacias online que también lo venden y me encanta, creo que cuesta unos 14 euros me parece, más o menos y son 200 mililitros, yo se lo vi en su día a Roin y desde entonces no uso otro me encanta, yo os lo recomiendo una vez tengo seca la cara, la toalla no la enseño en el vídeo que tontería utilizo el Idealis de Stilauder pues bueno, realmente lo utilizo pues porque también había visto muchas recomendaciones y porque siempre me ha gustado utilizar serum antes de la crema lo veo como una previa indispensable ¿no? los serum, bueno, tienen digamos principios activos más concentrados que las cremas y realmente tienen otras funciones yo creo que el tratamiento está en el serum, no en la crema, siempre la crema es para hidratar, mientras que, esto es mi punto de vista el serum está para tratar ¿no? hidratar y tratar, es lo que lleva el tratamiento este en concreto pues lo que hace es como mejorar el tono de la piel mi piel tiene muchísimas rojeces y a veces tiene como un aspecto apagado pues este serum me aporta luminosidad a la piel pero os tengo que decir que he escuchado maravillas de él y para mí no es tanto de hecho he estado, pues a lo mejor dos meses utilizando lo del tirón y luego he estado un mes sin utilizarlo y no he notado ningún cambio o sea que cuando lo acabe no repetiré porque es carísimo y no he notado que me haga nada y de hecho el siguiente que voy a utilizar es uno de vinaterapia de Anadia que vendemos en Mazuelas y pues no sé, me gustó mucho cuando lo probé lo que pasa es que solo lo he probado una vez es más barato y te puedes permitir el probarlo del tirón y sobre todo a mí lo que me gana es el olor que ese de vinaterapia huele súper bien cuando lo acabe este y me compré el otro ya os lo enseñaré entonces bueno, me gusta porque me aporta luminosidad pero no lo veo indispensable este serum lo estoy utilizando, lo estoy gastando hay gente que de verdad, a Robin por ejemplo habla maravillas de este serum, lo gusta muchísimo para mí no ha sido nada del otro mundo para mí, no he notado nada después paso al contorno de ojos y estoy utilizando el de aguacate de Kiehl's este es el que utilizo de día y me encanta o sea no tiene digamos tratamiento como tal sino que es como súper hidratante y me va bien porque yo sí que tengo a pesar de que toda mi piel es muy grasa pues la ojera se me reseca mucho se me agrieta mucho la edad también influye y esas cosas pero desde que lo estoy utilizando hace ya mucho, mucho desde el año pasado, no sé, mucho tiempo pues me gusta mucho lo compré en Friends and Family por lo que me costó 27 euros o algo así es el tamaño grande pero su precio original os lo puedo decir porque viene aquí son 41 es caro pero merece la pena yo ya os digo lo llevo usando me parece que desde septiembre o octubre del año pasado no lo sé y así va es que me queda un montón me queda muchísimo o sea que no sé para todo el año es que me queda mucho no sé sé que me va a durar un año más yo creo que sí es que con muy poca muy poca cantidad yo utilizo esto mojo el dedo y utilizo esto es que no es nada pues yo esto lo hago así lo reparto entre los dos dedos y me lo aplico y es que me da perfectamente para todo y la sensación que a mí me da al aplicarlo es parecida a la del jabón se reabsorbe súper rápido y se me queda como muy como muy bien la piel como limpia o sea aparte de ser a pesar de ser de aguacate y ser súper hidratante yo no me lo noto untuoso para nada ni en plan súper nutritivo ni nada lo noto hidratado lo noto agua en la piel y me encanta me encanta no no se me da súper bien ahí hacer reviews de productos pero les digo que me gusta mucho y me está me está encantando y hay veces que aunque me lo haya aplicado si desde que me lo he aplicado en la rutina facial de la mañana hasta que me maquillo pasan tres horas me lo vuelvo a aplicar antes de maquillarme porque me deja la zona de la ojera como perfectamente preparada para el maquillaje y me gusta mucho 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 os lo recomiendo y por último lo que sería la crema facial utilizo dos dependiendo un poco del día me mandaron esta de TACPUR la emulsión ligera y es que me encanta me encanta de hecho es que yo no lo veo a contraluz pero creo que va por aquí ya se me va a acabar me encanta de hecho hasta noches que también me la pongo me gusta muchísimo es súper ligerita y para aplicarme después el maquillaje se me queda la piel muy bien preparada es emulsión no es crema que queda ahí súper untuosa queda muy ligera se me reabsorbe súper bien y tampoco es que tenga así digamos ninguna ningún tratamiento específico antiarrugas ni nada de esto no es una crema ligera de día y me gusta mucho 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 muchísimo yo creo que me la compraré cuando acabe esto fue por colaboración y es que de verdad estoy encantada la chica que me mando los productos vamos a hacer todo de lleno me encanta me encanta esta la utilizo sobre todo pues los días que sé que no voy a salir de la oficina que no me va a dar el sol para nada y que no voy a necesitar protección solar y esta que es enorme son 200 de crema o sea es que es una pasada 200 es enorme esta no os he dicho la cantidad son 40 mililitros pues esta son 200 es que es como madre mía me está durando pues fijaos que hace un año ahora que empecé a trabajar en mazuelas y yo me la compré cuando empecé a trabajar en mazuelas o sea que es que un año y le he dado la mitad del bote a mi madre y todavía no la acabo claro como lo voy a acabar 200 mililitros así va parece una crema corporal no sabes que es enorme y bueno esta me encanta repetiré seguro porque es la hidratante de alta protección solar lo mismo lo que os digo no lleva ningún tipo de tratamiento simplemente es una crema hidratante pero no es untuosa para nada como casi todas las hidratantes solares esta es muy gel es muy suave muy muy suave entonces se reabsorbe súper bien y no sé huele a crema o sea no huele tampoco a solar como las cremas solares sino que huele a cremita es muy muy agradable queda muy ligera y bueno pues esta la utilizo sobre todo pues cuando los fines de semana que sé que voy a estar con cura ahí en la calle o que sé que voy a estar en la calle en general o que voy a ir a Madrid o lo que sea que me va a dar el sol utilizo esta y me encanta en cuanto acabe la repetiré otra vez así que nada esta es mi rutina facial de las mañanas no tiene más misterio porque por las mañanas tampoco me apetece mucho rollo y próximamente os contaré las diferentes rutinas que hago de noche porque la verdad es que tengo un calendario y los lunes miércoles viernes y sábado hago una cosa los martes hago otra los jueves hago otra y los domingos hago otra una que es maniática y le gustan mucho estas cosas os adelanto que casi todo es de Kiehl's me encanta Kiehl's y os lo recomiendo mucho es muy caro así que esperáis al Friends and Family si conocéis a alguien que compre Kiehl's que os lo diga porque es un 30% de descuento y ahí es cuando yo compro Kiehl's porque si no uff es muy caro pero me está encantando así que nada espero que os haya gustado os rogaría que me dieseis impresiones sobre el Idealist si lo habéis probado porque a lo mejor hace algún efecto que yo no he notado y cuando me digáis no Sara y es que lo que hace es esto ah pues ahora que lo dices es verdad no sé pero ya os digo que no me ha ido mucho así que si me contáis impresiones sobre todo de este os lo agradecería un montón y si habéis probado cualquiera de los otros productos que los empecéis a probar porque me lo veis en este vídeo y dentro de un mes me escribís oye llevo un mes probando esto me gusta no me gusta me pasa lo mismo que a ti o no lo que sea que me gusta que me contéis las cosas para que no parezca que hablo sola con una cámara en esta habitación y demás así que nada espero que os haya gustado este vídeo siento el retraso pero es que voy fatal de tiempo de hecho veis todo eso de ahí atrás va a ser dos horas a hora grabando para contaros un montón de cosas porque no tengo tiempo casi de grabar y aún así intento ser constante con mi miércoles y sábado todos los días ahí esos vídeos y y nada más ya no me enrollo más que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chau Gracias por ver el video.